En el mes de agosto el puerto de progreso dio mucho de que hablar con diversos eventos tanto en el ayuntamiento como en las playas, pero bueno, empecemos con el alcalde Daniel Zacarías cuando en la colocación de la primera piedra de lo que será la ampliación del edificio de la policía municipal, dejó en claro que ser albañil no es lo suyo. Gracias por ver el video. Aunque si algo tenemos que decirle, le diles que aún con los treinta y tantos años que se carga, sigue siendo un galán entre las féminas, si no chequen cómo le fue al picarón al final del homenaje a don Víctor Cervera Pacheco, cuando un nutrido grupo de lideresas se le acercó para consentirlo de esta manera. Gracias por ver el video. Pero si de pasarla bien se trata, solo bastó con acercarse a las jornadas de crucero de este mes, donde una familia de turistas del Carnival Elation se puso a mover el bote ante la mirada de propios y extraños. La próxima vez que me vuelvan a cometer una pendejana de estas, los voy a ocurrir a todos a patadas. El que definitivamente no se divirtió nada, fue uno de los conductores de la empresa Autoprogreso, pues su unidad se incendió a mitad de su ruta, provocando que sus pertenencias quedaran en estado de pérdida total y su única pasajera bajara corriendo al momento de que el camión empezó a sacar fuego. El chofer Manuel Orilla Pache salió ileso y dijo que esta experiencia tardará en olvidarla, así como las quemaduras que tuvo en el cabello. Alguien que definitivamente sí salvó la situación fue un agente de la policía municipal cuando estuvo a punto de colarse justo detrás del presidente municipal en medio de una de nuestras entrevistas. Para que las próximas administraciones tengan mejores condiciones para seguir brindando seguridad a los habitantes del puerto de progreso. Dentro de este mes la que impactó a todo México fue esta joven que bajo los efectos de las drogas saltó desde la parroquia de Navojoa en el estado de Sonora. ¡Te vas a matar, cabrón, hombre! ¡Vamos a ver qué pasó! ¡No, no, no, no! ¿De cuál rumbo? ¿Por qué sabe? Ya sabes cómo azules son caifanes. ¡Se va a dar en la madre! ¡Yo sé lo que le digo! ¡Bájese de ahí, compadre! Y los que siguen sin dejarse son los vecinos de la colonia Juan Montalvo que luego de ser amenazados por varios tipos encapuchados también se pusieron la máscara para estar al tú por tú con los agresores. La gasolinera, por cierto, sigue cerrada. Por otra parte, casi al final del mes, el alcalde electo del puerto de progreso, José Cortés Góngora, no ocultó su emoción al subir las escaleras del Palacio Municipal como todo un chamaco deportista, pegando una carrera de principio a fin para conocer la que será su casa durante el siguiente trienio. Y hablando del presidente electo, los que no ocultaron su alegría fueron sus amigos del partido Nueva Alianza. que presumieron que son la tercera fuerza política del estado de Yucatán, para lo cual organizaron un desayuno en el restaurante Ladios donde José Cortés fue uno de los más saludados tanto de mano como de panza. Como dijimos al principio de esta recopilación, el bello puerto tuvo grandes noticias relevantes, entre las cuales la más importante es sin duda la del próximo cambio de administración a realizarse este primero de septiembre, mes en donde la cámara de progreso y punto com estará pendiente de lo que pase y por supuesto cuidando que nada ni nadie se nos escape. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.